Música 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 Andate, anda y abre la velera Y a ver si te queda mortadera Andate, anda y abre la velera Y te queda mortadera La vida es una lenteja, hola toma, hola deja La vida es una lenteja, hola toma, hola deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja Nena, ven aquí, mueve tu cuerpo ya Nena, ven aquí, mueve tu cuerpo ya